A partir de mañana, los partidos con los cordobeses, así que de inmediato los saludamos al técnico, al entrenador, San Martiniano, Gastón Carlos Castro, muy pero muy buenas tardes. Pero muy bien, muy bien, ¿cómo andan todos ustedes por ahí? Pero bien, contanos un poquito, hacemos un balance de lo que fue el último partido y lo que se viene. Arrancamos por lo que fue frente a Libertad de Sunchales, en este casi único partido que se jugó. Sí, de una manera fortuita, el primer partido lo ganamos sin jugar, eso nos vino muy bien, ya que tenemos varios jugadores con lesiones que no iban a poder estar ese partido, así que tuvimos dos o tres días para recuperarlos. Y bueno, el partido del último viernes fue un partido muy peleado, ellos entraron con mucha confianza, con una efectividad de tiro de tres puntos muy alta y con mucha energía. Pero bueno, creo que al final del juego, la experiencia y la calidad de nuestros jugadores pudieron con la juventud y la intensidad que nos proponía Libertad. Bueno, vos lo explicaste perfectamente, se trató de un hecho no habitual, que es la rotura de un tablero y que no se lo pudo reponer en tiempo y forma, ¿no? Sí, ellos tienen jirafas todavía viejas, que no se pueden bajarlas como las que tenemos nosotros, tienen la mayoría de los clubes que se bajan hidráulicamente hasta el piso, entonces necesitaban de un andamio, tardaron en conseguir el andamio, no encontraban el tablero y bueno, el reglamento dice bien claro que tenés una hora para cambiarlo. Y bueno, creo que ningún club está preparado y nunca, nosotros tampoco sabemos si en una hora podemos cambiarlo, pero bueno, nosotros en el tablero lo tenemos por suerte y creemos que ante alguna contingencia sí tendríamos que estar preparados. Bueno, esto sirve de experiencia también, digo, qué raro que un equipo que jugó hasta hace muy poco en la primera división de la Liga Nacional no esté preparado en ese aspecto, porque incluso a Villa lo obligaron a cambiar de jirafa, ¿no? Sí, sí, a nosotros nos obligaron de cambiar la jirafa con el brazo largo, creo que ellos, bueno, por ahí se les permitió este año y años anteriores y creo que era el último año, decían que ya tenían las jirafas en camino, que en enero tenían que haber estado puestas y por algún otro problema no lo pudieron hacer y bueno, justo le tocó este trago amargo, le puede pasar a cualquiera, y Libertad es un club ejemplar, creo que las instalaciones que tiene no van de la mano con lo que sucedió el miércoles anterior, digamos, ¿no? Sí, nosotros le contábamos a la gente, le recordábamos a la gente que en alguna oportunidad Sarmiento perdió puntos en la Liga porque el reloj de 24 segundos, ¿no? Sí, sí, me tocó estar, pero bueno, ese año fue el cambio de 24 a 14, hubo varios partidos, me tocó estar en el equipo de Sarmiento que perdió los puntos, pero también fuimos a jugar con un caos y le pasó lo mismo y en la Liga había pasado también, que bueno, que después todos los equipos ya tienen dos repuestos y gente capacitada, que es lo que hoy sucede en el club, que hay un chico que se especializa en los relojes y cada partido está ahí al lado de la mesa de control por cualquier detalle que se necesite, está ahí. Creo que hoy te deja fuera y más de un playoff el reloj de 24 y el tablero o el aro, son las dos cosas que no pueden faltar para continuar un partido. Gastón, ya casi sin pensar demasiado, hay que estar enfocado en la próxima confrontación, ya son cuartos de final frente a un equipo poderoso, ¿no? Sí, sin pensar casi nada, por suerte lo pudimos hacer en un solo juego nosotros, porque Salta lo tuvo que hacer en tres, terminó de jugar ayer y ya tiene que estar prácticamente viajando, nosotros por suerte pudimos tomarnos un día de descanso y no pensar mucho tampoco, porque fue el último partido que tuvimos en la fase regular, justamente los dos rivales que, tanto Libertad como San Isidro fueron los dos últimos rivales de la fase regular, así que tenemos fresca la sintonía con ellos y también un trago amargo, creo que los dos partidos con San Isidro lo definimos por un punto a favor de ellos, con un sabor amargo, con equivocaciones nuestras que hicieron que los puntos fueron para ellos. Vemos que no hay tanta diferencia entre cada equipo, sabemos lo que tenemos que hacer para ganar estos juegos, pero bueno, también dependemos mucho de cómo estén los jugadores, hoy el tema principal que nos ocupa es las tantas bajas que tenemos en el plantel. Bueno, justamente sobre eso, ¿quiénes no estarían en condiciones o llegan precariamente a este partido? Y hoy a las 5 de la tarde, Ludueña sería una resonancia magnética para ver en qué condiciones estaría, hoy no sabemos si es una tendinitis fuerte o un desgarro del tendón rotuliano, Santiago Pérez tiene turno hoy también para ver si puede empezar a moverse, que estaría prácticamente casi descartado, y bueno, y Mignani haciendo un esfuerzo muy grande, con una lesión en la rodilla, un poco ya recuperando, pero jugando al 60, al 70% estaría disponible. Bueno, Alacia con una rotura de ligamento también descartado, y Guaita recién también arrancando, no está en sus mejores condiciones. Y William, otro más, que tuvo un fuerte golpe, fue una jugada muy desafortunada, no entrenó ayer y creo que no lo va a hacer ni hoy y mañana. Esperaremos al día del partido a ver cómo se siente para usarlo. Así que todavía tenemos pocas certezas de qué jugadores vamos a contar el primer juego de playoff. Bueno, me parece que te va a tener que equipar entonces, ¿eh? Sí, sí, creo que es lo que por ahí nos cargamos un poco, que yo ni zapatillas de básquet tengo ya, chico, así que cómo ponernos bien, que lo que tienen que jugar son ellos. ¿Cómo es esta historia de los campeonatos, no? El año pasado, me acuerdo, bueno, prácticamente todos jugaron todos los partidos, un rendimiento parejo, y acá perseguidos por las lesiones, ¿no? Sí, realmente no nos queremos detener en eso ahora, menos en esta parte, pero tendríamos que hacer una evaluación posterior de la temporada. Por ahí algunas lesiones creemos que puede ser por no contar con el tiempo suficiente la pretemporada y toda una serie de situaciones que hizo que por ahí no pudiéramos hacer un trabajo como que queríamos o como por ahí lo hicimos años anteriores, que lo hicimos de menor a mayor, pero después fueron situaciones muy fortuitas de que no podemos controlarlas nosotros ni los jugadores como algunos resbalones, como algunos golpes, choques, que están por fuera de lo que podemos controlar. Así que bueno, nos sucedió de todo. Creemos que en los play-offs nos íbamos a encontrar bien, y bueno, esperemos que podamos sacar toda nuestra experiencia y nuestro mejor juego de equipo. Creo que lo hicimos bien con Libertad de Sunchale, Fabio Vieta lo hizo junto con Mignani en un rol que por ahí no lo venían haciendo ante la baja de Ludueña, y bueno, y los dos americanos como siempre peleando y haciendo la carta anotadora al equipo, creo que si ellos están bien, el equipo va a responder. Bueno, te agradecemos como siempre Gastón por tu gentileza y por supuesto, sea cual fuera el resultado, seguimos analizándolo a este Ville San Martín que por quinto a temporada consecutiva está jugando la Liga Argentina. Sí, eso es más que meritorio desde el club, desde el apoyo que tenemos del gobierno y siempre haciendo las cosas muy bien, creo que el club está haciendo cada vez un poquito mejor las cosas, no solamente en la parte profesional, sino en la parte institucional y en la parte formativa, así que bueno, esperemos que esto nos impulse para el año que viene ser un poquito mejor y así sucesivamente y no quedar en el intento de lo que le quisimos hacer el año pasado, sino buscar siempre lo mejor. Perfecto, muchísimas gracias Gastón y que tengan un buen partido. Gracias, hasta luego cuando gusten. Bueno, Gastón, Carlos Castro, el técnico de Villa San Martín, que tiene una parada difícil frente a San Isidro. Gracias.